y en un campo de fútbol de la comunidad. Y el deporte nos sirve para tener el cuerpo sano y la mente sana. Hay distintos tipos de deportes. Y para ser un buen deportista, hay que entrenar, hay que practicar. Y el entreno y la práctica cansa. Pero el que persevera, el que sigue, el que se esfuerza, ese llega a ser un buen deportista. La vida, creo que todos tenemos la experiencia, la vamos viviendo en medio de luchas y de dificultades, en medio de problemas. Y nosotros cristianos tenemos claro que Dios nos llama a la salvación, a tener parte en su gloria. Pero, mientras estamos en el mundo, tenemos que ir viviendo el don de Dios de nuestro bautismo. Y al vivir el don de Dios de nuestro bautismo, y nosotros vamos a perseverar, confiando siempre en Él. De eso nos habla la carta a los hebreos que hemos estado escuchando durante estos días. Los primeros cristianos y nosotros también en medio del mundo tenemos dificultades, tenemos problemas, tenemos luchas. La primera lectura nos ha hablado de la lucha en la fe de los primeros cristianos, que a pesar de que fueron perseguidos y sufrieron, permanecieron fieles, porque tenían claro cuál era su tesoro, que era Jesucristo y su salvación. Y por eso, perseverar. Nosotros hoy tenemos también luchas. Miren ustedes, nuestra patria y tal vez nuestra comunidad, a veces hay grandes dificultades, hay grandes injusticias. En Guatemala, como país, de parte de nuestras autoridades hay corrupción. Estamos en un país desigual. Y en medio de eso, nosotros aquí, en Potrero, comunidad pobre, comunidad sencilla, estamos llamados a vivir el amor. Y el amor se muestra en la justicia, en el respeto, en el buen trato que vamos teniendo los unos con los otros. Se muestra en la unidad. Cuando sabemos animar al hermano, cuando sabemos apoyar al hermano, cuando la comunidad quiere alcanzar un proyecto bueno, todos nos unimos y hacemos posible que tantas cosas se puedan realizar. ¿De dónde nos viene la fuerza? Nos viene del Señor. La Carta a los Hebreos nos ha presentado a Jesús como el sacerdote eterno y perfecto, que ha hecho el sacrificio perfecto en la cruz, muriendo por nosotros, pero que ha resucitado y que vive. Él se ha ofrecido por nosotros. Él nos ha abierto ya el camino para que nosotros sigamos ese camino hacia la salvación. Pero esa salvación la tenemos que ir viviendo aquí, practicando la fe. Y en el cielo, por decirlo de esa manera, será la gran cosecha. Porque solamente aquellos que perseveran en la fe, que perseveran en el amor, lograrán la gran cosecha de la vida eterna. Ahorita, en estos días, está el corte del café. Y si el café no se corta, aunque llueva, el café el café se puede perder. Y nosotros hacemos la lucha por las cosas materiales que son para nuestro bien. Pero tenemos que hacer la lucha por la vida eterna, tratando de hacer de nuestro mundo un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo más fraterno, donde todos nos tratemos como hermanos. El Señor va con nosotros. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y miren cómo se va desarrollando la vida de nosotros. El Evangelio nos enseña ahora con dos grandes ejemplos. dice el Evangelio cuando habla de la semilla. La semilla es pequeña, pero la semilla tiene ya fuerza de vida. Se siembra la semilla y no sabemos nosotros ni cuándo ni cómo y la semilla va trabajando ella misma. nace la plantita, va creciendo y no crece por nuestra fuerza, crece por la fuerza de la semilla que ella tiene. Así es nuestra vida de fe. La fe es un don de Dios y va creciendo en nosotros. Pero seamos esa tierra donde esa semilla pueda realmente desarrollarse y dar fruto. Y el reino de Dios, el reino de los cielos, dice Jesús, se parece a la semilla de mostaza. Les voy a hacer una pregunta. Levántenme la mano los que conocen la semilla de mostaza. Levanten la mano. Levanten la mano los que conozcan la semilla de mostaza. Levanten la mano. varios. Miren, les sigo haciendo preguntas. La semilla de mostaza es como la semilla de ayote de ese tamaño. Es del tamaño de la semilla de ayote. No, ¿verdad? ¿Será del tamaño del grano de café? Tampoco. Y será como el tamaño del aguacate y el tamaño de la sunza? Tampoco. La semilla de mostaza es chiquita, chiquita. Que si la ponemos en la palma de la mano con este aire que hay aquí en el campo, se vuela. Pero si la semilla cae en la tierra, esa semilla da origen a una nueva vida. tiene fuerza en sí misma. Nace la plantita, crece la plantita y se hace un pequeño árbol, un arbusto. Y así es, ve, chiquita, chiquita, que cuesta verla. Crece y entre las ramas ¿quiénes llegan? Los pájaros del cielo y ponen ahí su nido, ponen ahí sus huevitos y nacen más pajaritos. Así es la vida del reino de los cielos. Dios ha sembrado, esa es la buena noticia que nos decía el hermano antes de la misa, ha sembrado en nuestros corazones la semilla de la fe. Pero esa fe que nos hace entender cómo es la salvación y cómo es el reino de Dios tiene que ir dando frutos, tiene que ir creciendo. No es tal vez que tengamos una fe bien grande, pero lo importante es que tengamos la fe del tamallito de mostaza que esa fe va a ir creciendo y nos va a dar frutos hasta la vida eterna. Adelante, perseverando en la fe Dios está con nosotros y con Dios todo lo podemos. y con Dios. Gracias. 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 Gracias.